Buenas noches y bienvenidos señoras y señores. Estamos en la víspera del puente, el puente de la constitución. De eso, de la constitución, la hablaremos más tarde en este programa sin duda porque coincidiendo con el 34 aniversario de la que llaman la carta magna, pues hoy hemos sabido, según una de esas encuestas que realiza el CIS, que más o menos el 52% de los españoles está incómodo, insatisfecho con la constitución. Básicamente porque a veces sirve básicamente para nada o para muy poco, como después veremos y demostraremos. En fin, les vamos a hablar también de cómo los sindicatos han llegado a un acuerdo con Arcelor. Un acuerdo que pasa, sobre todo, por bajarse el sueldo. ¿Marcará la línea de por dónde deben ir los próximos acuerdos en vista de la situación económica que tenemos y el alto nivel de desempleo? Por cierto que ni ellos ni ninguno vamos a poder darnos a la bebida los próximos 24, 31 y 5 de enero, como marca la tradición, que eso sí que es una tradición, porque los camareros anuncian una huelga para esos días al suprimirsele una de las tres pagas que cobran. Pues de todo eso vamos a hablarles, por supuesto, a y del Papa, que ya tiene 500.000 seguidores en Twitter. La publicidad últimamente de que el portal no tenga buey ni mula y de que los reyes magos sean andaluces, sin duda ha influido también, digo yo, en el interés que la gente puede tener por este tipo de cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Bienvenido, hombre. Sentado, ya me ves. Ya te veo y muy cómodo. A ti tenemos que preguntarte, por ejemplo, sobre los hosteleros y sobre esa huelga de hostelería, porque algo tuviste que ver también en otras ocasiones con esta asociación. Yo pertenecía a la Junta Directiva de Hostelería, en periodos de mutación, que siempre son los difíciles. Aquella era una mutación positiva, se disparaban a las ventas, se disparaba al comercio y entonces todo el mundo deseaba ganar más. Tristemente ahora estamos en la evolución de aquel caso. Y bueno, pues lío para crecer, lío para venguar. Eso está más o menos por ahí el asunto. Claro, dicen los empresarios, hombre, nos van a hacer huelga cuando van a hacer daño con la huelga. Hombre, normalmente una huelga se hace cuando puede hacer daño, claro. No, 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 que va, que va, que va. Esos son los empresarios los que hacen daño. La masa social no hace daño nunca. Lo hacen beneficio de la empresa y del propietario siempre. Hombre, ¿cómo dices eso? Por Dios. Que la masa social no hace huelga para hacer daño. Habla esfemia. No te van a servir el vino mañana cuando vayas a tomar el verbu. No hacen daño. Emilio Cártex, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Aquí, muy bien. También sentado cómodamente. Cómodamente, siempre y con unos temas aparentemente muy atractivos. Bueno. El del Papa, por ejemplo, y el de el otro que he dicho. Y el de la Constitución. El de la Carta Magna, que es un tema, a mí me parece que sería muy interesante para abrir hoy el debate. Estamos a día 5 de diciembre. Porque estamos a 5 de diciembre, ¿no? Y ya están, por ejemplo, el presidente de Ciutadán, San Alberto Rivera, pide que el día de 12 de octubre, la fiesta de la Hispania, la fiesta de España, que esa fiesta se pase al 6 de diciembre, que es la fiesta realmente de España, ¿no? La fiesta de los españoles. Es una idea más como otra cualquiera. Pero me parece interesante, y lo que has dicho, también me parece normal. De todas formas, estamos... La gente está descontenta con la Constitución, le parece normal, ¿no? Sí, sí, sí. Le parece normal, y es lógico, pero si es que es normal. No se puede tener una carta magna a la Constitución. En el 78 se aprueba, después de mil aparatos, referéndum, tal, tal, y seguimos con ella 34 años después, cuando 34 años antes la vida era totalmente distinta. Y los políticos, no es que fueran menos, más honrados que los de ahora, es que eran menos, menos cantidad de políticos, y por lo tanto, aunque tuvieran las manos largas para andar contando y recontando el dinero, no eran tantos como ahora. Pero si ahora hay un tema que podemos llamar la corrupción, que es como la carta magna de los españoles en la política, es decir, la carta de la corrupción, por lo que estamos viendo últimamente, claro. Me hace gracia, y ya es un comentario al margen, que a este Ferrán le han trincao, bien trincao, le han cogido y tal. Pero, por ejemplo, se ha pedido una rogatoria para que la banca suiza diga las cuentas de Urdangarín en sus bancos, ¿no? Pero no se ha hablado de Bullón, ni se ha hablado de más Arturo, no se ha pedido de esos una rogatoria para que suiza nos saque de dudas y nos diga si efectivamente había o no había malversación, corrupción, todo eso. Ahí no. A Urdangarín, a por él. Y a Urdangarín, la corrupción en España es, bueno, el caso blanco, vamos, blanco, el pepiño blanco, el caso del otro, es que ahora cada día que te levantas lees el periódico y yo tengo miedo a aparecer un día en un caso de corrupción sin haberme llevado nada al saco. Hombre, pero algo habrá de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. La corrupción, totalmente, vamos. Por eso la carta magna no tiene sentido en este momento tal y como está, que hay que modificarla, claro que hay que modificarla, no puede estar anclada, como dicen, es que tenemos una constitución de 1450, y dicen, no puede ser tan antigua. Pues es lo que ha pasado con el tiempo de 1978 al 2012. Esos 34 años han ido a una velocidad de vértigo, se han desarrollado, por ejemplo, no había la informática que existe hoy día, las cuentas se llevan de una manera y tal, no lo había. Está en el 78, mira cómo estamos. Y 34 años de matrimonio, hay matrimonios que no duran tanto, 34 años. Yo había oído, y perdón, no quiero llevarme, había oído... No, no, ahora dejamos a Ismael también, por supuesto. Había oído hacía tiempo que más o menos el amor del ser humano, ya no hablo entre hombre-mujer, hombre-hombre, no, no, el amor del ser humano hacia otra persona que tenía una duración aproximada de unos 20 años. Y que los matrimonios se llegaban a extinguir porque se morían en ese plazo de tiempo, desaparecían una de las dos personas o las dos. Pero es que ahora resulta que el plazo de vida nuestro se ha incrementado muchísimo. El hombre creo que está en los ochenta y tantos y la mujer en los ochenta y nueve, una cosa así. Con lo cual, si tú te unieras a una persona sentimentalmente, no hablo de otra manera, te unías sentimentalmente a los veinticinco años, se entiende que a los cuarenta y cinco esa persona hay tú ya fuera. Pasabais a ser desconocidos. Sin embargo, claro, como ahora no te mueres, el amor caduca y tú sigues viviendo. Con lo cual, esas instituciones basadas en una relación de pareja, pues no tienen sentido. Es decir, no te casas para toda la vida. Dios no es libre, sería casi. Yo creo que el hombre que está viviendo treinta años con la misma mujer y al final tiene relaciones con ella es como un incesto, ¿no? Porque ya tienes una relación casi fraternal con la otra persona. Es decir, vamos a hacer algo sexual. A la prima se le rima desde tiempo A. Sí, pero bueno, es que todas las relaciones sexuales empiezan en una tribu. No nos vamos a olvidar. Empiezan en un plano... Bueno, vamos a hablar de la Constitución, Ismael. 34 años de Constitución, como dice Emilio, ¿son un matrimonio ya que pesa o no? No, no, para nada, para nada. Yo si fuera americano me parecía poquísimo. Tenemos una Constitución tierna y joven comparado con una Constitución seria, como otras que hay. El problema son los usuarios. A mí lo que me llama la atención es que alguien se atreva a escribir, tenga los santos huevos de escribir, que el 52% de los españoles se declara poco satisfecho. No hay un 52% de españoles que conozca la Constitución, coño. Ni que haya oído hablar de ella casi. Más que ahora. Más que ahora que la denigran. Por tanto, me parece que esto a mí no me puede dar credibilidad ninguna. Lamento decirlo. Probablemente si dijera que el 52% de los que la han leído están disconformes, pues me callo. A lo mejor. Que son 5.000. 5.000 y los 3 de la imprenta. Son esos usos amariones de las encuestas. Interesa decir eso porque alguien detrás de esto quiere mover la Constitución, pues no sé para qué. Porque si a la Constitución que la muevan o no la muevan se le va a hacer el mismo caso que se le hace ahora. La Constitución es como los árbitros de fútbol. Es mejor cuanto menos se necesita de ella. Es decir, cuando es una regla, una norma, una idea. No cuando hay que aplicarla como si fuera una ley. Es decir, la Constitución pierde su entidad solemne cuando hay que ejecutarla en un juzgado. En un tribunal constitucional. Que sobra. Es ese tema. Yo nunca lo entenderé. Y ojo, yo soy un pobre peatón que no entiendo nada de derecho, pero me llama la atención, ¿no? Pues son conceptos diferentes. La Constitución no es una ley. Que tenga interpretaciones varias y variopintas. Y que venga, pueda haber un señor y decir que, oiga, que me quiero casar con mi tío. Y que lo tenga que decir la Constitución. Pues no. O que no se puede vender vino a las siete de la mañana. A ver qué dice la Constitución. Va a estar la mierda, hombre. La Constitución es una suma de principios y de tal que están ahí y que ojalá nunca se necesiten tocar. Si se necesitan tocar, como tú dices, por la evolución. Sí, probablemente, puede estar desfasada tecnológicamente. En algunas. En algunas. Tecnológicamente, sobre todo tú. Sí. Eso es lo que tú dices. Pero en cuanto a los principios y los fundamentos que son, qué buenos somos todos, cuántos nos queremos y qué no sé qué, eso está bien. Es que si se cumpliera la Constitución, si se observara, seríamos fantásticos españoles. Sí. Claro, claro. Hombre, una de las cosas que dice la Constitución, si no recuerdo mal, creo que es el capítulo 2, tiene que ver con la corona. Con la corona. Hombre, ¿no está un poco desfasada ahí lo de la sucesión monárquica? No. Que el heredero tenga que ser niño y todas esas cosas. Es un prestigio. Es decir, yo que anduve por las selvas del mundo, cuando tú dices que eres español, tienes rey. Pues como tienes catedral, es decir, ¿por qué se es metropolitano? Pues porque se tiene más casas y más guapas que la aldea. Y la aldea, pues, no envidia, pero respeta. Tener una monarquía, yo creo que a nosotros nos prestigia, porque además es histórica. No es una monarquía que nosotros digamos, aunque no sea la misma, aunque esta vayamos montado ahora, pero, es decir, no es lo mismo que de repente, pues, como Brasil intentó, pues puso un rey, claro, pues aquellos no tenían ni pies ni cabeza y se desarmó. Y los americanos, pues, no tendrían nunca un rey. Ya tiene la inglesa, porque ellos tienen esas dependencias emotivas. Pero siempre es un problema de prestigio, de imagen. No creo que tenga otra finalidad. Es más, incluso el rey hace demasiado para lo que tenía que hacer. El rey tenía que tener una corte y dar fiestas y recibir embajadores y irse con el moro a ver si te vende un tren. Pues, para eso está el rey. Sería embajador que no deja de ser un comercial. Sí, claro. Altísimo nivel. Que son los embajadores. Eso, claro. Pero de embajador plenipotenciario y no sé qué, que se dice para todos los sitios y para todos los lados. Y eso sí que sería bueno, porque los moros siguen teniendo un respeto al rey de cara, porque es rey. Y es rey del lado de las cruzadas, de cuando las mamaron. Y eso está en los genes relacionables. Y que él sea tan bueno, que se junte con ellos y sea amigo de ellos. Emilio, ¿y eso de la sucesión que sigue? No, no, me meto y me parece muy bien. Yo estoy encantado con que haya una monarquía y que la corona se vaya transmitiendo. Me da igual que sea el rey a un hijo o a una hija. Ahí no tengo ningún problema. Lo que sí me da auténtico miedo, pensando en España, que a mí ya ni me preocupa por las que tengo. Es que la primera república en 1870 no duró año y medio. Y es que la segunda república duró cuatro días porque el socialismo se cargó la república. Y Franco salió a defender lo que no se sabía, como decir campeador, lo que veía en los cielos. Pero no hemos sido capaces. La segunda república trajo una guerra civil que fue violentísima. Y ahora estamos hablando de gente que sale a la calle y la ves en manifestaciones con la bandera republicana, que no saben ni cuándo. Como los que hablan del himno o de la marcha, el himno español y no saben de dónde y creen que es de Franco y tal. Es decir, hay un desconocimiento y queremos la república, la tercera república. Si viene la tercera república de España no dura otro año. No dura. Tal y como está España en este momento no dura. Deja al rey, dejarlo ahí, coño. Y a mí, bueno, pues se ha ido a Boswán a matar elefantes. Bueno, eso de que pida perdón me pareció una estupidez, pero bueno, que esté ahí. Pero ¿por qué no puede pedir perdón? No, no hizo nada el otro mundo, coño. Un tío está trabajando por España desde que está. Hay que ser rey de España y aguantar esto. Y bueno, porque el tío se coge unas vacaciones y parece que tiene una mitad allí, que sea alemana, que sea lo que dice la prensa, escrita, muchas noticias de doble. ¿Qué gran ejecutivo va de congreso sin secretaria manuense? Pregunto, pregunto, pregunto. ¿Por qué se rechazan las ciudades como sedes de congresos si no hay nocturnidad y alevosía interpernal? No, sí, ¿por qué se buscan esas ciudades? Claro, no, no, pero que a veces que nos vamos, vamos a ver si ahora vamos a ser americanos de la doble moral a muerte. No, el rey alterna, socializa, pues debería llevar algo más de corte para que se junten más alrededor. Y dice, mire, esto es España, mire qué grandes somos, qué señores, qué historia tenemos. Y además hacemos unos trenes bárbaros. Oiga, ¿por qué no me compro un tren de paso? A propósito que estamos aquí. Ya está. Y eso lo ha hecho. Y el que crea que no ha hecho eso, que coja los libros de lo que está hecho. El tren de Amasco-La Meca, que está ahí, que es una pila de miles de millones de euros. Por un arenal. Y ese tren probablemente su finalidad sea aplastar las cagalutas de los camellos. El metro de Brasil, que está ahí, hay dos empresas españolas ahí trabajando y sacando. Latinoamérica la tienen de arriba abajo invadida, España. Aunque luego venga la chica esta de Argentina, la tanguista. ¿Qué es tu chica? Bueno, esa señorona, la tanguista esta, la Cristina Fernández. Y te quite de resol. Bueno, pues ahora tiene el 51% de pérdidas. La YPF. Que no es princesa, pero hereda presidencia también. Sí, sí. Que no ha faltado monarquía para eso. Bueno, pero esos son los apellidos Kirchner, la célebre dinastía de los Kirchner. Y que va de Evita. Evita que estén los españoles aquí. Eso pasó también en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que alguien heredó la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Me parece que no. Me parece que no. Cualquier persona que va en una lista de candidatos, en una lista a los puestos de concejalía puede ser alcalde. No hay ninguna norma que diga que sea ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 5. El que se presente por la mayoría y sea votado. Esa persona era concejal del Ayuntamiento. Y a la dimisión, a la dimisión de otro concejal, que sorprendentemente era, tenía una relación con ella. Ella pasa a ser, tiene una relación de partido. Pasa a ser electa absolutamente dentro de la ley porque forma parte. Lo que sería, lo contrario es traerse a otra persona para ponerla. Pero dentro de la lista de concejales, en una lista de 27 concejales, 13 de un partido, 13 de otro y un solo concejal de otro partido, puede ser alcalde. ¿Y en la lista Ana Botella iría por ser mujer de Aznar o no? Hombre, yo creo que es más lista que Aznar. Yo creo que es más lista que Aznar. Yo creo que es más lista que Aznar. Dos legislaturas. Claro. ¿Y entró en las listas por ser mujer de Aznar o no? No, no estaría mal. ¿Crees que no? A mí no me molestaría. Por ser mujer de Aznar, o novia, o querida, o amante. No me molestaría. En este caso es que yo creo que es más lista que él. O sea, creo que sí está capacitada para lo que hace. Así de decir, no sé para alcaldesa, porque no he visto sus hechos, hay que jugarla por los hechos. Pero sí sé que toreó muy bien. En la concejalía que tenía toreó muy bien. Yo esto lo decía siempre hablando de la ley electoral española y de nuestra pobrecita democracia, que aunque la gente piense que somos demócratas de la vida, es una democracia con mil parches. Lo cierto es que en la ley electoral como una empiezan las elecciones generales para la presidencia, gobierno y tal. Por ejemplo Zapatero. Se presenta con el número uno del PSOE y detrás de él 40 personas más o 35 las que sean. Y el Pepe fulano y otros 30. Bueno, la gente vota, las unas dictan, pum, y sale elegido el PSOE. ¿Y quién es el que tiene esa cabeza? Zapatero. O sea que todos los españoles tenemos que admitir que ese es el señor votado y tal, tal. Bien, al día siguiente de salir elegido, este hombre en un viaje de helicóptero por no sé dónde, se pega un batacazo y se mata. Y automáticamente pasa al puesto que ocupaba Zapatero, pasa al segundo. Automáticamente. Automáticamente. No le ha votado nadie a ese señor. No, para presidente. Para presidente. Lo han votado para segundo. Lo han votado para lo que sea, para el magma que hay detrás de todo eso. Pero no, y sin embargo, nos encontramos con que el pueblo que había votado a este tío y salía Zapatero, encantados con esa sonrisa y esa forma, ese talante y esas cosas que tiene Zapatero. Que tenía. Que tenía. Bueno, tiene. Todavía vive. Luego en la realidad no las tuvo. Bueno, sí. Pues eso, y te encuentras con que está presidiendo el país Perico Sánchez García, que nadie sabe ni quién es ni dónde vino. Utillero. Pues es lo que le ha pasado a la mujer de Aznar. Es decir, estaba Ruido Gallardón, Ruido Gallardón ha pasado a ser ministro no sé qué y en el escalafón, pum, saltó automáticamente. Pero la ley, en ese caso de los municipios, contempla, que puede ser cualquiera, mientras que en el gobierno es el siguiente. No, pero es que en los municipios se vota. Hay una candidatura y se vota. Ella es electa. Electa. Por la única manera que hay de elegir un alcalde. Porque el pueblo no elige alcalde. Elige ediles. Y los ediles el alcalde. Es una delegación de poder. O sea, que se te ve la oreja a ti. Tú has venido ya diciendo eso que hemos oído por la prensa estos días de que Aznar había puesto a Rajoy y había puesto a Ana Botella y tal. El Ayuntamiento de Madrid, que no se preocupe, que tiene en su interior el cáncer. Sí, sí. Y tiene un grueso cáncer en su interior. Un grueso, sí. Sí, sí. Y de origen asturiano. De origen asturiano. Alimentado. Alimentado aquí en Asturias, en Avilés. Con bastante... Sí, sí. Criado. Creo que está alimentado con bastante rebollo relleno. Creo que está alimentado. Sí, sí, creo. Por alusiones, ya que hablamos de este tema del Niemeyer, a ver qué podemos decir. Oye, al Niemeyer va a ir alguien también. No sé si en el patronato del Niemeyer están todos los partidos políticos o no. No, los partidos políticos creo que no. Creo que lo que está es el... Está el Ayuntamiento de Avilés. Está el Ayuntamiento de Avilés. ¿Dónde sí están los partidos políticos? La Junta del Puerto, donde también es el político, y el gobierno regional. Y el gobierno regional, que puede delegar en quien quiera, lógicamente, es decir, el perro líder escoge perro de su camada, no suele escoger perro de la contraria. No, lo digo porque hay muchos críticos con el Niemeyer dentro del foro, que a lo mejor de esa forma... No, es cierto. Lo digo por llevarme al terreno de lo de Juan Vega, que Juan Vega haya ido a parar a... Ah, sí, sí, sí. Vamos a separarlo, son dos cosas diferentes. Hablamos de... Vamos a hablar del Niemeyer, que no es que... El Niemeyer... A ver si ponen si... El Niemeyer, a mí me cabe, no sé si es un honor o un disgusto, haber sido de los primeros que empecé a decir que, proviniendo del folclore, del ocio, de la libido nocturna y tal, aquello gedía. Pero gedía sin argumento. Yo no tenía ningún argumento, pero esto como gede. ¿Qué hace este americano? De repente viene aquí Avilés, por morro, por comer un llobricante. Cuando llama desde casa a Avilés y le mandan en un avión seis llobricantes y catorce no sé qué, no me cuadraba, no me encajaba. Bien, es cierto que he sorprendido de los logros publicitarios, enormes logros publicitarios que el Niemeyer obtuvo, por ejemplo, puso a Avilés en el mundo entero. Bueno, pero claro, esa perdiz que yo creo que olí, como yo la olí mucha gente, mucha gente, que se preguntaba cuál es el truco, cuál es el truco. Y entonces de repente alguien encontró un día una, fíjate, no una contabilidad, no, encontró una carencia de contabilidad. Y entonces la sorpresa sigue engordando, sigue engordando. Y se investiga. Y Foro lo que hace, lo que hace, contra todo lo que la gente quiere cargarle a Foro, dice, Foro quiere cargarse el Niemeyer. No, no, lo contrario. Foro quiere que el Niemeyer esté limpio y pulcro porque es un estandarte de Asturias. Claridad. Y ahí nace la polémica. ¿Por qué? Porque el famoso duerno, es decir, juntitos, juntitos, eran los que tenían el ánimo de lucro en la isla que va detrás del Niemeyer. El Niemeyer es el maíz de la mula. La carga va en las alforjas, que es la famosa isla que era donde se iba a lucar. Campos de golf, chalés dulzísimo, lujísimo, a diez minutos de un aeropuerto internacional. Y ese es el tema. Entonces Foro lo que hace es, como bien demuestra, en el tiempo normal que transcurre, llevar las cosas al juzgado. ¿Qué pasa? No las pudo llevar durante su mandato porque no da tiempo. Tú, dadas las connivencias supuestas, connivencias que aquí hay, y tal, hay que llevar las cosas muy especificadas para que no te las digan que no. Y ese es el asunto. Yo creo que en cuanto a la representatividad, el Niemeyer debe tener gerentes. Gerentes. Incluido el señor grueso, que está claro que es un buen gerente. Es un mal administrador. Eso es como lo que tiene un perro de guardia. Pues a veces hay perros que hay que ponerles bozal y que no hay que ponerles bozal. Pero no deja de ser un buen perro. Él es capaz de mover. No sé si será capaz sin dinero. Porque, claro, no lo sé. Pero su gestión no es la gestión de la publicidad que obtuvo para el Niemeyer. Y yo no soy dudoso de defender al señor grueso para nada. Es buena. Él sí consiguió que el Niemeyer sonara. Pero, claro, a costa de que en este momento son 11 millones de euros lo que falta. Porque no solo es las deudas de los acreedores. Es que la ley lo dice textualmente. Todas las subvenciones que no se justifican hay que reintegrarlas. Hay un lío de la madre que lo parió ahí. Emilio. Sobre ese tema de Niemeyer. Primero, lo de Niemeyer cuando empezó a decirse que iba a nacer y a construir y tal tal. Y salía siempre el de Bilbao, el Guggenheim de Bilbao. Como ejemplo del motor económico de una ciudad. Bueno, el Niemeyer era una cosita pequeña al lado de todo aquello de Bilbao. Pero, bueno, también es cierto que para Bilés, pero, claro, hace la Niemeyer. Coincide cuando se acaba el este de una hija mía que está pasando una temporada enorme en Brasil estudiando. Y mi hija se hace un día una foto en un sitio y me dice, aquí me tienes, no sé qué. Y le digo, oye, esto que tienes, el monumento que hay ahí, ¿qué es? Me dice, es de Niemeyer. Digo, mira, a ver si me puedes mandar fotografías de ese monumento y tal. Y resulta que es el mismo que tenemos aquí, más grande, más importante. Y aquí era más pequeñito y tal, tal. Bien, lo cierto es que si Bilés quería hacer del Niemeyer un motor de verdad, lo primero que tiene que hacer es limpiar todo aquello. No se puede estar delante del Niemeyer pasando camiones de un lado para otro, a cada diez minutos un tren, una carretera que va por un lado, otra que va por otro. Tienes que hacer un puente enorme peatonal para que la gente vaya para allá y tal. Eso es un Niemeyer de chiche y nabo. Claro, sí es cierto, la publicidad que le ha llegado a Bilés, ha situado a Bilés en el mundo, eso no hay ninguna duda. Pero también es cierto que con Tini Areces, con el infausto y horondo Tini Areces, que es un hombre que no tuvo el mínimo escrúpulo en hacer todo lo que le dio la real gana y un poco más, lavándose las manos continuamente. Y cuento esto y ahora lo voy a decir ya, porque cuando nos jubilamos en la universidad, después de llevar más de 35 años, nos dan la medalla de oro en un acto público. Y cuando te citan, te dicen, tienes que justificar qué vas y tal, tal. Y bueno, pues fui allí a recibir la medalla de oro, que no es una medalla de oro como la que puedo entender, es un chisme de plástico transparente y un afiche pegado allí. Se te cae en un pie y te deja cojo, o sea, te jubilan y te cojeas. Pero resulta que uno de los primeros que sale a recibir en la encina de oro, don Vicente Alvarez Areces. Por los veritos académicos. Tócate las narices, más de 35 años de profesor en la universidad. No puede ser, no puede ser. Bueno, pero este hombre, ala, ya está el Niemeyer, ya está la gloria, viene no sé quién, él ahí dando la mano, viene no sé quién, él dando la mano y la tripa, porque lo da todo. Y resulta que se demuestra cuando llega Alvarez Casco y dice, bueno, vamos a ver las cuentas del Niemeyer, porque efectivamente había tenido mucha ampulosidad toda la celebración del Niemeyer y lo que había venido detrás, Natalio Grueso y tal, tal. Y claro, empiezan a darse cuenta que aquí hay un problema, ya está, la corrupción. ¿Cómo no sé? Y entonces la gente carga contra Álvarez Cascos. Tenía que llegar, parece mentira, es asturiano. Sí, pero hay que aclarar las cosas. Se ha ido Cascos, la gente lo ha echado a través de las urnas, y ha llegado otro y ha dicho, bueno, aquí estamos. Ahora, a ver qué hacemos con esto. Y resulta que, claro, 11 millones de euros, ¿qué está pasando con ese dinero? Pues viajes, aviones a América ida y vuelta, aviones a Madrid ida y vuelta, comidas, festines. Tartas de marihuana. No, joder, qué. Probado. Lo hemos contado. Tartas de marihuana. Mira, un resumen, un resumen sucinto de situación económica. Todos hemos o trabajado para alguna empresa o tenido alguna empresa y sabemos cómo viajan los empleados de las empresas, los representantes. Hay dos formas generales, gruesas, que es o con gastos pagos, traer las factores, o con dieta. En la contabilidad que se ha, ya está escrito en la contabilidad, está demostrado, está en el juzgado, ya está en esa auditoría. Está en el juzgado, ya está presentado en el juzgado, ya no está a nivel de... Lo ha presentado a foro. Lo ha presentado a foro en el juzgado. Se viajaba de la siguiente manera. 50% gastos pagos, es decir, avión, hoteles y manducas, gastos pagos. Facturas contra el centro. Dinero de bolsillo. 600 euros diarios. Dinero de bolsillo. ¿De bolsillo? De bolsillo, sí. ¿De 100? No, no, se llama dinero de bolsillo para el viajero. Ya, pero en el caso del IMEI procede del mismo sitio. Pero, no obstante, por si fuera poco, de esos mismos días, de esos mismos viajes, están grapados y anexados los tiques de los cubalibres, cartones de tabaco, cabaretes... Sí, sí, lo sé. No, no, han sido publicados. El primero que lo publicó fue el comentario de TV, hace ya mucho tiempo, y publicó los tiques físicos. Es decir, entonces, si eso es una contabilidad, ¿cómo es...? Una contabilidad menor, menor, ¿qué pasará cuando el palote sea del número 5? Es decir, y saque cucharas. Yo creo que esto, no conviene nada, ni hablar más de ello, esto está en los tribunales. Es donde tenía que estar, ya está. Oye, y... Foro ha cumplido con su misión, que es en los tribunales. Está lo de la salida detrás, está lo del museo detrás, está todo en camino de los tribunales, y ahí quedará. Y luego ya, los tribunales. Aforo, afortunadamente, como se dice. Ismael, y ahora que está Foro en la RTPA, ¿quitará basura de ahí también? ¿Crees que la habrá, que descubrirá alguna cosa rara? Yo no creo que Foro, yo no creo que Foro... Está en el Consejo de Administración. No, no, yo no creo que Foro esté en la RTPA. Está en el Consejo de Administración. Foro, cumpliendo la normativa legal, ha designado una persona propia, que es la que más conocimiento tiene probablemente, iba diciendo Asturias, pero no sería cierto, sino de los que no han metido la mano en la TPA, probablemente de las que más conocimiento tiene, por la manía que le tiene, por la razón que sea, es Juan Vega. Ya nombraba a Juan Vega miembro del Consejo. La gente dice, ¿por qué nombraba a Juan Vega? Que lleva diciendo que es un nido de ratas, que roban, que tal, a Juan Vega. Para que no sea eso. Porque precisamente, precisamente hay que nombrar, es decir, tú no puedes poner un gallo a robar, pones un raposo. Claro, aunque sea un animal menos, pero pones un raposo. Porque la guerra no se hace, igual que no se ganan las votaciones ausentando, sino votando que no, que se sea minoría, pues hay que hacerla y ahora, ahora Foro mejorará su información, tendrá acceso a la información y habrá que ser más transparente, porque habrá un testigo que seguro que se va a quejar, porque ya se quejaba desde fuera. Yo creo que eso, yo no entro en la actitud personal de Juan Vega, porque eso cada uno... Pero cobra, ¿no? Cobra por ir a los consejos de administración. Cobran todos, cobran todos, pero cobran todos o no. Yo durante año y medio fui a un sitio que se llama la RTBA, a un programa que se llamaba Azúcar con 2 de Azúcar. Sí, te contento yo, donde todo el mundo cobra dietas y cobra por ir, y yo no cobré nunca nada, porque yo les dije, yo si cobro no vengo, pero eso es una actitud personal. Pero Juan se sabe si va a renunciar a las dietas o no se lo ha aceptado. A Juan hace muchísimo, yo por desgracia, a Juan hace mucho que no lo veo... Pero él lo puede haber escrito o dejado dicho en algún sitio o algo, ¿no? Bueno, yo no tengo constancia. De todas maneras, a mí no me parecería bien que un trabajador, Juan es un trabajador, Juan no es un hombre de fortuna, que puede dedicarse a hacer caridades, pues se ha remunerado por su trabajo. Ese es mi planteamiento. Pero me parecería óptimo y presumiría de que un amigo mío haya dicho por esto para la cocina económica. Yo sospecho de esos que lo dan todo para la cocina económica, porque de otro lado lo estarán arramblando. Me preocupa menos los que dan la cara y cobran sueldos que los que ostentosamente dicen yo... Nada, nada, esto que lo repartan para los provinos. Porque él de algún lado tiene que sacar. ¿No? No sé lo que te parece a ti. No, no, yo estoy... A mí me parece perfecto el puesto de Juan Vega en la RTPA. Me parece perfecto. Vamos, es decir, es que era otro mundo lleno de corrupción y de porquería. Y ya no hablo de una corrupción económica. Hablo de corrupción intelectual, de corrupción ideológica. Es decir, la RTPA estaba al servicio de quien estaba en la presidencia cuando se fundó. Es decir, y no hay más que observarla y verla y escucharla. Yo pierdo de vez en cuando tiempo en escuchar y en ver esos programas, ¿no? Y tal. Ah, bueno, Juan Vega ha hecho alarde de esto. Pues dentro, ala. Ahora ya no... Precisamente tú has entrado ahí así. Tú ahora no puedes romper las cadenas y decir, ahora también voy a aprovecharme yo del tema, ni ideológica ni económicamente. No. Tú estás ahí precisamente para ser notario y dar explicaciones a tu grupo de lo que está pasando. Ha estado muy bien lo de Foro. Bueno, señores, pues no podemos ir a publicidad. Porque bien, bien, bien está también esa cesta con 25 productos que puede ser suyo. Ya lo ven ustedes. Mandando esa palabra cesta AS 25024. Un mensaje o llamando al 905-500-5039. Una cesta Ismael con 25 productos diferentes. ¿Podemos participar los invitados? Podemos participar el que quiera, por supuesto. Ahora en el... A mí me toca no me encarga. Es una cesta patanegra. Yo sé lo que hay ahí, es una cesta patanegra. Es igual, vamos al Tigre Juan a comerla. Lo abrimos. Emilio lo dona a la cocina económica, si le toca. Sin duda. Acaba de decir. Oye, pues yo tampoco. No, pero yo también. Es que lo quiero decir. Vamos a publicidad y mientras tanto se lo piensan lo de la cesta. Hasta ahora mismo. Aquí estamos en la segunda parte de nuestro debate de hoy. Lo decíamos al principio, no sé cómo lo vamos a hacer el 24, el 31 y la noche de Reyes, cuando tradicionalmente son noches en las que, hombre, algo de alcohol se consume, se sale, se va a los bares, se alterna. El día 31 dices, hombre, algo de alcohol se consume. Lo digo irónicamente. Lo digo irónicamente. Si vienen los camiones por el huerna cargado. Él se decía de aquí, no nunca de nueve, quería decir, algo de alcohol queda. Era lo que quería decir. En el suelo al día de hoy. Y esto de la huelga de los camareros. Primero, si fuera como tú dices, sería una huelga de mala leche, mala idea. Es el 21 y el 31. Sí. No, no, es decir, no. 21 y 31, bueno, cerca de esas noches. Una de ellas sí es la del 31. Sí, la del 31. Es importante. Pero yo creo que la del 31, yo para mí no creo que es huelga. Es que se van a enfilar a ellos que ya tienen derecho, ya es hora de que les toque también a ellos no servirlo. De todas maneras, el problema es que este país, no son los hosteleros, no son los empresarios, este país no está para parar ni 10 segundos. Ni con razón, ni sin razón. Y además, el paro agrava la situación. Sin ninguna duda. Pero sobre todo, no está para parar. La economía es uno de los gremios más zurrados. Yo te coloco a los chiquineros de toda la vida, de toda la vida, pero los chiquineros, los dueños. Hace 25 años que no estaban en la barra los dueños ni los familiares. Y ahora vas a los grandes sitios y hay dos o tres familiares en el momentín del apuro del tirón haciendo de extras. Porque no se puede. Porque un camarero, bueno, no un camarero no, la persona que limpia en la cocina de un restaurante cuesta 2.000 euros al mes. Mínimo. Entre lo que le pagas, los descansos, las vacaciones y la seguridad social. 2.000 euros al mes. Rompo una lanza precisamente por ese tipo de gente. La que limpia. Eso es. Que es la que está adentro, que no aparece por ningún lado y tienen el peor trabajo fuera de la esclavitud humana. El más es el más. ¡Horroroso! Pero a lo que voy es que ¿cuánto te cuesta entonces un metro o un cocinero? Es decir, un cocinero imposible. ¿Usted cree que están bien pagados, que no hace falta que vayan a la barra? A ver, bien pagado no está nadie nunca porque entonces no viviríamos en un mundo normal. Bien pagado, si lo dice el que cobra. Y siempre estará bien pagado si lo dice el que paga. Pero hay unas cosas que son las situaciones. Es decir, nosotros somos una familia de seis personas y toda la vida tomamos de postre una fruta y ahora no hay, pues tomamos media fruta. Pero la tomamos los seis de la casa. Y si antes invitábamos al vecino a comer, porque teníamos, éramos seis y poníamos potaje para diez, invitábamos al vecino que lo tenía, ahora ponemos potaje para cuatro, no podemos invitar al vecino. Es decir, la situación en este momento, primero, yo lo que voy a decir no suena bien, pero cuidadín, cuidadín, no sirvan estos movimientos de huelga para darle la razón a los empresarios que quieren cerrar y llevan poniendo dinero un año o año y medio, poniendo dinero. Por que los empleados no se vayan a su casa, que eso sucede mucho en la hostelería, porque se acaba siendo una gran familia. Y llevan poniendo dinero los empresarios para que no se vayan a su casa empleados de 20 y de 25 años. Que no anden jugando con fuego, que el que tiene rabo de paja y salta a la hoguera, se quema el rabo. Y le van a dar a algunos la razón que están necesitando para poder cerrar. Cuidadín. ¿Emilio? Nada, yo no soy partidario de esta huelga ni de ninguna manera, vamos, me parece una auténtica salvajada. Esto me parece como en la época del Capón, desde un coche te disparan y matan a cuatro, pues es lo mismo. Es decir, bueno, pues mira, está España y está Asturias como para bromas de este tipo. Que hay huelga, buscar días normales de semana y tal, tal, pero ir a buscar el 31 de diciembre. Hombre, hombre, por Dios, lo que faltaba, que el 31 de diciembre se cierre, la hostelería cierre. Y luego prohíben el botellón. ¿Y qué crees? ¿Que la gente joven de 20, 22, 24 años no va a beber? ¿Va a haber unos cilios de tres pares de narices? Claro, si no lo dejas. Es que los sindicatos, a mí los sindicatos, que vivan de los afiliados, por Dios, los sindicatos, ya está bien. Esto ya hago en todos los sindicatos. Y sobre todo las cabezas pensantes de los sindicatos y las visibles también. Pero vamos, que cierren el 21, bueno, forzar un poco la máquina y tal. Pero que cierren el 31 y cierren el 5, hombre, por Dios. Con la recaudación del 31 se pagan a lo mejor dos o tres meses de lámina. Dos meses seguro. Dos meses, ¿eh? Con la recaudación del 31 seguro. Dos meses seguro. O sea, a los funcionarios le quitas la paga extraordinaria y a los hosteleros le quitas el 31 de diciembre. Anda, hombre, por Dios. No, no, no. No estoy de acuerdo. Me parece horroroso. Una medida imprudente, improcedente. Y ojo, agárrate los machos, que puede ser, como dice Ismael, que se esté abriendo la puerta a otro tipo de actividades y conductas. A esta huelga de hostelería se suma también, por ejemplo, a la que quieren hacer en Iberia, ¿no? Que han elegido también esas fechas. No, pero eso se llama la feria del refalcie. La huelga del refalcie. Pero ojito, ojito. Iberia ya dijo que cerrar, ¿eh? Que están unos límites no sostenibles. Y digan lo que digan ellos, son un colectivo tan cualificado como cualquier otro del mismo vuelo. De los mismos vuelos. Sea otra empresa de vuelo, sea otro negociado de vuelo, pero no más. Es decir, que no se crean que ellos son la guinda de la torta que se los van a comer las compañías europeas. Y si se los comieran, se los comerían casi a un tercio de lo que ganan ahora, porque ellos son refalceados. Ojo, la palabra refalceado no quiere decir que no lo merezcas. Quiere decir que no lo valoras. ¿Eh? Que no lo valoras. No valoran lo que tienen en Iberia. ¿Por qué? Porque Iberia durante mucho tiempo fue una empresa pública. Y pública. Y pública. Donde pedir Iqdarte, como el que daba, no era dueño, pues daba. Daba para él también. Pero se acabó. Ahora hay que presentar las cuentas. Ponen una compañía de bajo coste. Y se meten una hostia como un mandil. Porque siguen siendo de funcionarios. Y una compañía de bajo coste no puede funcionar con funcionarios. Es una compañía de destajo. De destajo. Donde a la señorita del mostrador le dicen, usted gana 800 euros. Pero si mete 4.000 pasajeros en el día, gana 2.000. Eso es la compañía de bajo coste. Un destajo. Que es lo que genera el trabajo. Lamentablemente. Bueno, lo cierto es que hay que seguir hablando de este asunto de huelgas y de movilizaciones sindicales en Asturias. Le guste a Emilio o no, que no le gustan mucho los sindicatos, pero... No, no, yo los sindicatos es totalmente contrario a los sindicatos. Lo digo por lo que está pasando Emilio en Arcelor, ¿no? Donde no van a tener más remedio que bajarse un 8%. Y eso puede ser, porque es la empresa puntera, la más importante en Asturias, la privada... Pero si yo lo decía aquí en otra tertulia... Eso va a ser lo que ocurre en las demás. Tiempo atrás, no hace mucho. Que cuando los sindicatos empezaban a poner elementos para que no pudieran llegar los trabajadores de Arcelor por la autopista, empezaron a hacer allí unas barricadas y tal. Y decía, tener cuidado que el dueño de Arcelor es un indio y el indio te coge la empresa y dice, bueno, pero que me están a mí estropeando las carreteras para que no llegue la gente. Pum, adiós Asturias, cojo la empresa, me la llevo donde? A Valencia, Alicante, donde no haya ningún tipo de esos problemas. Y ya está. Y han estado jugando, han estado jugando. Y ahora, ¿en qué ha quedado el juego? ¿Quién ha perdido? Nadie por cárcel. No se mantiene. ¿Hemos llegado a un acuerdo? Sí. ¿Cuánto cobras ahora? ¿Y cuánto cobras hace un mes? Toma. Esa es la ganancia que habéis tenido. Ah, no, no, hombre, no, no. No hay que olvidar que los indios tradicionalmente incineran los cadáveres. No los conservan, ni los mantienen, ni los alimentan. Es decir, es una tradición incinerarlos. Tierra quemada. Y aquí tienen la ría al lado para echarlo. O sea, que aquí, a buen entendedor, y luego que se vayan a bañar los de los sindicatos al agua sagrada de las cenizas de Arcelor. A ver si queda algo del cometidor Bésemer y le salen unas postulitas por el cuervo. Bueno, otro asunto que me gustaría someter a vuestra consideración. Vamos a tener presupuestos. Sabia consideración. Sabia consideración a Postilla. En el caso de usted, doctor. A Postilla, muy bien. Yo soy un pedrestre. Pedrestre, bueno. Que, digo yo, que tenemos ya presupuesto, vamos a tener presupuesto para el 2013, ¿no? En Asturias. Izquierda Unida, UPyD, que ha dicho que no es suyo, pero que le ha... No es ninguna sorpresa. Bueno, eso es una faltosada. ¿Qué le parece? Yo no firmé nunca nada que no fuera mío. Es decir, que lo que no estuviera de acuerdo fuera responsable. A ver, a ver. Que le corten la cabeza a este gallo. Ay, pero yo no lo como. Porque hay probing. No, no. Si tú le cortas la cabeza, pues le cortas la cabeza. Ellos son partícipes de estos presupuestos. En los que todavía no entran si son buenos o malos. Si le entran la gilipollez de decir yo, sí, pero no. Pues eso es una mariconada, coño. No me prenderéis a mi vuelta. Bueno, en el término jocoso de la palabra, ¿no? No en el término que ahora no se puede usar, sino en el jocoso. En mi época se usaba más jocoso que el otro. Es verdad. No se usaba de ninguna de las otras maneras. Porque estaba prohibido. Ibas a la cárcel. Había una ley de Bajos y Baleantes y... Hombre, el del año 66. O sea, que en nuestra época se hablaba más de, jocosamente, de decir, era como una cosa, falta de chicha y nabo. ¿Qué es lo que me parece a mí? Es decir, yo firmo, pero no me adjunto. No te cambio los colomos en el recreo. ¿Cómo va a ser esto? No, no. Todo el que firme un presupuesto, si ese presupuesto beneficia a Asturias, que se ponga una medalla. Pero si no beneficia a Asturias, pues que pague por lo que no se beneficia. O sea... Lo estás jugando. Eso. Es decir, tú te has puesto en un lado del campo. En un partido. Y te has puesto... Eso es lo que ha dicho Cascos, ¿no? Que el que firma se hace partícipe. Bueno, no lo sé. No sé lo que ha dicho Cascos. Yo digo lo que digo yo. Bueno, no lo sabía. No lo sabía. Pero me alegra coincidir con una persona tan sensata como el señor Cascos. En este caso. En otros casos podría disentir. Déjalo. Sí, déjalo. No se metan jardines. No, no, yo me meto en los jardines. Ya yo quiero... En otros casos podría... En este caso no. La responsabilidad del individuo es la responsabilidad del individuo. Y el que no tiene valor o entidad moral para tomar responsabilidades, que coja la puerta y a recoger nabos. Pero hubiera sido más responsable que UPyD no lo firmara. Y que hubiera presupuesto... No, 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 no. ¿Qué es lo que dice UPyD? No, 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 no. No tergiversemos. Es que si no hay UPyD no hay presupuesto. No, por eso. No se dice que lo hace por responsabilidad aunque no esté... No, hombre, no, que ese tío es tonto, hombre. No es ninguna responsabilidad. Pero le va a la cabeza. No es ninguna responsabilidad. Es decir, no es obligatorio firmar algo con lo que no se está de acuerdo. Salvo que el partido te haya dicho tú firmas de gusto y no te gusto. No, salvo que no te hayas desligado de los cordones de la cruceta. Y seas como la descalza marioneta. Sí. Que es lo que pasa. Que los acuerdos se hacen en Madrid. No aquí. Y este pobre hombre, y digo pobre hombre, no en cuanto a personas físicas, sino a lo que puede verdad, es una... Es un... Es que decir marioneta puede sonar ofensivo. No quiero decir marioneta. Está manejado por los hilos de Madrid. Sí. Es más, todos sabemos quién se presentó una tarde cuando él no quería y le dijo sí y lo hizo. No vamos a entrar en más profundidades. Luego tuvo gracia porque yo oí la respuesta que dio de por qué sí. Y digo, joder, se habla como un político el tío. Bueno, ya... Hablaba, tenía verborrea. No, no convencía, pero... Bueno, mira, leve, parecía que estaba dormido siempre. Es que le daba un catecismo. No, 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 es tremendo. Que me ibas a preguntar a mí qué... Yo, todo esto, a mí me luce, esto debe ser de la época de los cómics, del principio del siglo. Del TVO. Del TVO. Del TVO. Del TVO. Del TVO. Del TVO. Ya tiene presupuestos Asturias. Y dice por ahí una tía, una señora, señorita, vaya usted a saber. Digo tía, porque el TVO tiene sobrinos, ¿no? Y hay una señora que dice... Dejo, se modera, estando yo, se modera. Dice que ya tenemos los números en Asturias. Claro. Bueno, pues vamos a ver qué números son. Porque tú sabes, como yo, que ya hay presupuesto. Y que UPyD, Izquierda Unida y el PSOE han firmado los presupuestos, ¿sí? Vamos, venga, números. Pero solo hay de novedad UPyD. Y queda de ahí a la 25 de firmándolos. Bueno, ya, pero... Pero bueno, sí. Por eso no me refiero a ellos. Pero ¿qué números son? 3.800 millones. 3.800... ¿Ya habéis no publicado eso? Sí, sí. 3.800 millones. Bueno, me parece poco dinero. Eso en una tarde no pasamos como cualquiera. ¿Con Ismael y yo? Entre 8 y 11. Sería lo que llamábamos antes dinero de bolsillo. Sí, la paga de la abuela. Bueno, señores, a ver, otras cosas. Yo quería preguntarle sobre lo del ministro Ver y la españolización y todas esas cosas que se han dicho. En fin, eso que dice Ver de coger... Tienes una tremenda habilidad para preguntar lindando la falacia. Y ahí te lo digo de fino. Lo que es España no se puede españolizar. El ministro no va a españolizar nada. El ministro pone las cosas en su sitio para que no... Pues el ministro es un cretino. Si dijo eso. Porque él no va a españolizar. España ya es. Él va a evitar que deje de ser. A ver si me explico. Él no va a mover ficha para... Esto lo vamos a hacer español. No, no. El régimen de que un español hable español es lo que es. El régimen de que un catalán hable catalán es igual de justo que que hable español. Pero lo que no es justo es que el catalán diga español no o el español diga catalán no. Defiendo las dos posturas. No me preocupa. Incluso las defiendo al 50%. No las defendería. Pero no me pondría en contra. Del 50%. Pero lo que sí me pongo en contra es de que yo mañana mi empresa me destine a Barcelona y mis niños no puedan estudiar en castellano. Joder. No puedan. No puedan. No, no, que no pueden. Que no pueden. Eso. Entonces, es decir, el ministro lo que va a hacer es que España sea España. Ya está. No va a españolizar. Y si dijo españolizar lo dijo mal. Que lo corrija. España es España. Y luego, Cataluña es Cataluña con una idiosincrasia propia y que haga lo que le dé la gana. Pero sin quitarme a mí mis derechos. Y los de mis hijos. Es decir, ya es una vergüenza que en algunas oposiciones a funcionarios exijan hablar catalán. A casi todas. Digo algunas por... No, no, todas. Yo creo que es antilei. Los vascos igual. Los vascos antes. Hay varias sentencias ganadas. Yo lo de ver... A mí me parece bien la matización que hace este hombre. Ismael. Me parece bien. Pero, no, no, yo lo que... Aquí juego yo con otra cuestión que es la estrategia. Que yo no sé qué le pasa a Rajoy. De verdad que no lo entiendo ni a él ni al gabinete que tiene. Es que parece que tienen un individuo que es como el demonio. Tiene que haber una figura que es el ministro malo. Vamos a hacerlo malo. Espera, no expliques por qué rebajas. No expliques por qué dar estos recortes. No digáis nada. Dejadlo y tal. Y no lo hacen. Ver que esto lo tiene ya pensado hace tiempo. No se ha levantado anoche para... Antes de las elecciones gallegas, vascas y catalanas, suelta la pastillaza esta. Suéltalo antes estratégicamente. Indignas a los catalanes porque ya está la... Bueno, indignar a un catalán tampoco es nada raro. La señora está regado. Bueno, se da la espalda. Por no decir que da el culo, pues se da la vuelta de una mala manera. Y si hablas mal de mí a mis espaldas, es que me están mirando el culo. Porque eso está claro. Eso no es una cosa mía. Eso es un refrán chino. Bueno, pues ahora mismo el VER tenía que haber soltado esto en un momento anterior. Y no. Pasan las elecciones gallegas, pasan las elecciones... Pasan a catalanas. Le cae la chirma, la billotina a Cataluña, a Convergencia y Unión. Y resulta que por si no habéis quedado a gusto, os voy a dar el postre. Voy a españolizar a los niños catalanes. ¡Oh! Y bueno, ya estamos. Eso es como... Como dicen los catalanes, vamos a la guerra. Están provocando la guerra. Y eso, un gobierno de una nación como España. Es que a Rajoy no sé qué le pasa. Yo no... Yo... No explica nada. Es que no es pedagógico en los programas que hace. Y hay gente que sigue pensando que no tiene otro remedio que hacer esto. Y no se dan de baja de la forma de Rajoy. Pero es que como sigas jugando así, te lo vas a jugar. Vas a perder. Porque tienes que decirlo. Explícalo. Suelta a un ministro que hable bien, que se exprese bien, que lo explique bien. Tenemos que cortar esto porque aquí, aquí, aquí... No. La herencia recibida. Bueno, señor. La herencia recibida, por si no se acuerdan ustedes, es que no era el 6. Era el 12 o el 9 del déficit nacional. Es decir, es que no teníamos dinero aquí. En esto y en esto. Y ahora, la herencia recibida. Tenemos que tapar este agujero. Y ese agujero tapamos con este dinero que ponemos a ustedes del IVA. Este otro con el aumento de no sé qué. Y este otro, si ustedes no quieren, pues dejamos todo eso al descubierto. Y seguimos viviendo como la etapa del anterior gobierno. Y aumentamos la herencia recibida para que venga detrás. Y nosotros dentro de un mes dimitimos todos. Y España se queda sin gobierno. Pero es que no se explica nada. Y a mí ver que me parece un tío un poco quedo en la palabra y un poco, en fin, figura de la gramática. Yo creo que es buena persona pensante. Pero no sé si será por obligación del gabinete del gobierno, muy mal estratégicamente, para utilizar esas políticas que a mí se españoliza, catalaniza o no sé. Podría haber dicho vamos a catalanizar a todos los niños españoles y ya está. A lo mejor evitamos que los catalanes piensen en la reducción de Cataluña o en la separación de Cataluña. O sea, cosa que por otro lado, personalmente, esto no es para decirlo de ninguna manera, me importa un carajo. A mí me importa un carajo. Bueno, ha habido incluso boicot contra algunos artistas por firmar para que Cataluña siguiera estando en España, ¿no? Que también es curioso. Bueno, vamos a dejar el tema porque no nos quedamos sin tiempo. Y ya que está aquí un profesor de universidad como Emilio Cartes, pues, o es profesor porque ya está jubilado. Un reputado. De nuevo adjetivamos. Reputado es muchas veces putado, ¿no? Sí. Diputado, que es otro, o ti que hablas de. Que el Papa tenga Twitter le parece a usted bien, ¿no? Tiene que modernizarse y ponerse... Un trachorrado más de la Iglesia. A mí es que la Iglesia me parece una compañía, una sociedad anónima. Que va a su aire y que pudiera... Bueno, pues el Papa con 85 años maneja el Twitter. Antes se decía, es que los niños de ahora, del siglo XXI, ya nacen manejando la informática. Pues no, señor. En el siglo XXI los hombres de 85 años ya han nacido manejando la informática. Aunque tiene rodeada una foto a 12 personas que son los cuervos. Dale aquí, santo padre, dale aquí. No, hijo puta, santo padre, ¿qué hemos dicho aquí? Y no pueden decir, oye, su cabrón, que te has equivocado, ¿cómo te lo voy a decir? Que es aquí, y tal. Pone teclas así de grandes, y tal. Y hay medio millón de personas en el mundo que siguen al Papa. No se ha quitado la mula, no se ha quitado el otro, ahora los reyes vienen de Huelva, de Tartesos, este dentro de Triciés, la revolución que no... Bueno, ya quisiera tener la popularidad que tuvo Juan XXIII, o Juan Pablo II, era natural en ellos. Pero este que tiene la cara como parece del escudo del Valencia, tiene esa cara de... ¿Cómo se llama eso? De minote. De murciélago. De murciélago. El escudo del Valencia tiene un murciélago. Sí, eso, es la cara del murciélago y tal. No sé, hablando siempre con... Se supone que sabe mucha teología y que es un hombre muy brillante y todo. Bueno, y bueno, pues ahora resulta que el Papa hace Twitter. Pues muy bien, que haga higienesia por las mañanas. Pues... ¿Qué voy a opinar yo? Yo no pienso engancharme a ver semejantes cosas, porque igual me encuentro con que no procedemos de nuestro padre ni de nuestra madre. En otra chorrada de estas te salen por peteneras y resulta que soy hijo del vecino. Y tampoco me gustaría que esto fuera así. A mí no me daría más. Usted no tiene Twitter. No, no, no. No tiene Twitter. Yo manejo internet exactamente para lo que es mi trabajo y para tal. Yo no uso internet para estar chateando con nadie. Tengo una hija que es directora general de asuntos internacionales de Facebook. Vive en Irlanda y tal. Nunca me ha dicho papá, aunque con lo que gana puede decirme papi, nace, pero... Pero o sea, ¿usted no tiene Facebook teniendo a su hija en... Háblame de tú, por Dios. Bueno. No, no tengo Facebook. No, no tengo Facebook. No, no. Todas mis hijas, son tres, lo tienen. Mi exmujer lo tiene. Todo eso funciona muy bien. Yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, no. No tengo tiempo para esas cosas. Yo estoy escribiendo un libro y me tengo que ceñir a lo mío. No puedo ponerme ahora a ver qué dice no sé quién y no sé cuál. No, no, no. Y menos la iglesia, en la que no creo. Ni de broma, vamos. Y lo de que el papa tenga... ¿Amante? No, amante no sé. Se ha demostrado que no es verdad. Twitter, digo. No se ha llegado a demostrar. Bueno, se ha dicho, se ha hablado otro. No se ha llegado a demostrar que sea verdad. Ya, 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 ya. Pero bueno, de lo que sí se sabe es que tiene Twitter. Lo demás lo dejamos ahí. Yo, bueno, no creo que lo tenga el papa. Y Parkinson también. El Vaticano tiene... Y también tiene Parkinson, pero no escribe por el Parkinson. No, porque no habla alemán. Claro. No le pasa como a los españoles que tienen mucho Parkinson porque hablan muy bien el alemán. Se entiende con el primo alemán. Yo creo que... Mira, la iglesia... Yo la noto ridícula cuando dice que tiene que actualizarse con los tiempos. La iglesia pierde su entidad. La iglesia es una entidad consolera, con tal... Es decir, yo no soy un subestad a favor de la iglesia, pero digo lo que me parece. Es una entidad consolera, categoría, prestigio y rendimiento durante muchos siglos para tener sus subidos, sus empleados, sus creyentes, como los quiera llamar, su rebaño. Ellos los llaman como su rebaño. No necesita hacer la gilipollez de... Ahora pongo Twitter. Porque eso es... Las compañías de teléfonos... Ahora yo regalo un teléfono. No, espera, para. Y a todo el que se apunte a Twitter le vamos a regalar un hisopo del modelo Galaxy 2. Hisopo modelo Galaxy 2 para que se dé así con el... Es que es un marketing que yo no... Yo creo que le quita seriedad a la iglesia. Eso lo podría haber hecho, como lo hace el artista de cine, que le gusta el Facebook y no lo puede hacer con su nombre, y ya está. Y está dentro de Facebook porque si lo importante es que el Papa viva lo que se vive en las redes sociales y lo conviva, solo lo hace desde el anonimato. Es decir, el problema de la popularidad es que no conoces el mundo que te rodea. Tienes que ir a otro sitio donde no te conoce nadie para poner los pies en el suelo. Para que no te la estén chupando y de ahí y jaja y jaja y jaja. Es decir, entonces no vale para lo que ellos explican. Me parece bien. Si eso les da más miembros que los que les quita, porque toda acción tiene, da y quita. Pues perfecto. Y si les quita más que les da, pues perfecto. Ellos se han jugado una baraja que yo creo que les quita. En mi concepto me parece una frivolidad. O sea, que el Papa dé mucho pábilo a tener Twitter. Que la Iglesia esté en esa red es otro caladero. Son caladeros donde se pescan almas y son caladeros. Debe estar en todas. Es su oficio, es su negocio. Debe estar en todos. Pero, bueno, es que la verdad es que voy a decir lo que dices. Es que me la supo. ¿Te resumirás cuentas? Yo no dije eso. Bueno, pero lo pensaste que te lo... Te oí yo la neurona... Vale, eso sí. Claro, qué sabía. Que si no, no... Doy mi nombre, bueno, pues, pero... Y lo de la mula y lo otro también. Y lo del otro y tal. Pero, ¿qué está haciendo este hombre? O sea, que yo realmente... Hay cosas muy serias en las que la Iglesia tiene que meter la mano de una manera inmediata. ¿Más? Sí, no. ¿Meter mano más? Si hablamos de corrupción en la sociedad española, no te digo nada de lo que hay dentro de la Iglesia, ¿no? Y los cardenales, como es el colegio cardenalicio... Pero es una entidad privada. Etcétera. Sí, entonces, entidad privada con dinero público, también. Sí, hombre, bueno... Muy poco, digamos. La banca vaticana, vamos, ¿con quién negocia? Solo entre los cuatro. Y las farmacias que hay en el mundo vaticano, que son vaticanas, atendidas por canónigos, no. Con muy poco, con muy poco... Es decir, es una sociedad privada. Vale, bien. Una sociedad privada. ¿No es una sociedad privada? Y ya, pero sí, pero que no pueden estar ahora haciendo esto. Yo me acuerdo que puse un ejemplo de cuando... Que eso sí que habría que mirarlo. La huida de José y de María a Egipto, ¿no? Si es verdad que admitimos las fechas del nacimiento de Cristo hacia el mes de junio o algo así, es decir, que María y José se pusieron camino de Egipto en el mes de mayo y en el mes de junio, en pleno verano, joder. Y nadie se acordó de la burra. Es que la burra debía estar muerta de andar por aquellos desiertos. Momificada. Llegó la corteza de la burra. Dice, no, te imaginas a la Virgen de José y al niño en burra por allí... Bueno, el niño no había nacido. Eso te pasa porque eres de poca fe. Y van en burra y tal, y bueno, dejar a esta gente tranquila. A ver, saldrá el santo padre y decirnos que no nos aburra. A lo mejor la mula que quita del portal de Belén era para ir a Egipto a los otros. Te cuesta pedir algo. Que en cualquier caso no nació el 25 de diciembre, vamos. No, no, esas son fechas totalmente... No, 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 no. Bueno, bueno, los calendarios, los calendarios, el 1 de noviembre, fecha de todos los santos, es una fecha que se apropia a la Iglesia Católica para quitársela a lo que había sido tradicionalmente la fecha céltica. Bueno, tampoco céltica, vamos a decir indo-europea. Indo-europea. Que es cuando realmente empezaba el invierno. Y por eso era la fiesta, ¿no? Esta fiesta de que cambia el año y tal, el año empezaba en marzo para los romanos, hasta Julio César. Y Julio César, cuando Julio César muere en el año 44 a.C., llevaba desde el año 750, llevaban 720 y tantos años o 30 o 10 años funcionando con el calendario de marzo. En marzo, es decir, y es verdad, y es curioso, es curioso porque el curso es honor, la carrera de esto, y a cabo, cuando se votaba a los cónsules de Roma, a los dos cónsules, que eran los que gobernaban durante un año, se votaba en el mes de enero, pero hasta marzo no tomaban poder, no tenían el poder, no tenían el imperium. Yo creo que es el 1 de Aries. Entonces, Emilio, ¿qué se celebra el 24 de diciembre? Bueno, la fecha tradicional, católica, el nacimiento de Cristo. El ejemplo moderno. Pero no, 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 pero no me voy a quedar en una fecha al nacimiento de Cristo porque los evangelios tampoco se ponen de acuerdo, ni las sardas, ni las escrituras. Y en esa época las fechas las pone la iglesia y ahora las fechas las pone el corte inglés, coño, aquí lo entendemos. Aquí lo entendemos, las fechas son un fenómeno. El corte inglés se ha rimado a las fechas que ya había. Bueno, pero ha puesto algunas, porque yo toda la vida, el día del padre fue el 19 de marzo, pero como quedaba muy comercialmente más, ahora es otro día. Y el día de la madre era el 8 de diciembre, si no lo ha cambiado. Es una madre, es una madre. Bueno, señores, que nos quedamos sin tiempo. Nos despedimos y lo hacemos como siempre recordándoles. Sin tiempo para la tertulia. No, no, que acabamos, que nos tenemos que ir. Y tenemos que ir a la cesta, Ismael, a ver, 25 productos tira la cesta. ¿Pata negra? Embutido, jamón, licores, la cesta es de mimbre, además, y preciosa, envuelta en papel celofán. Que te queda negra la pata de los tibillazos que te van a dar con el mimbre. Ahí ven ustedes lo que tienen que hacer, enviar cesta AS al 25024, llamar al 905-500-5039 y pueden llevarse en el sorteo, vayan llamando ya como hace Ismael, y pueden llevarse en el sorteo esta fantástica cesta valorada en 200 euros. Bueno, ya hemos dicho que si le toca a Ismael o a Emilio, que va a la cocina económica, os habéis comprometido. De Asturias no debemos de meternos en eso. Empezamos, nos toca y ya nos acusan de corrupción. Aunque la regalemos. Es verdad, por si acaso. Bueno, señores, que nos vamos. Muchas gracias, Ismael y a Emilio, igualmente. A vosotros por invitarme. Volvemos ya la próxima semana, el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches.